Otra obra también sumamente importante para Chivacoa y que está enmarcada en el quinto objetivo de carácter histórico, como es la preservación del ambiente. Se trata del sistema de tratamiento para Chivacoa, que lo conforman dos subsistemas. El subsistema sureste, que está en construcción, y el subsistema suroeste, que ya está en fase de acabado. Debemos inaugurarlo la próxima semana. En ese hay una inversión aprobada por gobierno en la calle del presidente Nicolás Maduro de 124 millones de bolívares fuertes, que va a permitir que las aguas de Chivacoa vayan tratadas, entren al río Yaracuy y mejore la calidad de agua del embalse de Cumaripa, que es nuestro principal reservorio de agua del estado de Yaracuy. Es decir, que esta inversión permite saneamiento y a la vez garantía del servicio de agua potable para los yaracuyanos y las yaracuyanas, por lo menos el 50%, que es lo que abastece la represa de Cumaripa.